Hay una nueva polémica en las redes. La pregunta es si los perros deben usar pantalones solo en dos patas o en las cuatro. Así es, Jessy. Le asignamos esta investigación especial a Diego Arias, quien se dio a la tarea de tratar de resolver este dilema. Adelante, Diego. Bueno, y sin lugar a dudas es la pregunta del momento que tiene divididos a millones de personas. Nosotros salimos en busca de respuestas a esta gran incógnita. Hace unos meses el mundo entero se preguntaba de qué color era este vestido. La mitad del planeta lo veía dorado y para el resto era azul. Ahora, el gran debate en las redes sociales es si los perros usara pantalones, ¿se los pondrían en las cuatro patas o solo en dos? En las cuatro. Yo creo que sería mejor en las dos. En las cuatro se ve mejor. En busca de respuestas llegamos donde Nikki Ruiz, una chihuahua fashionista que se cambia de ropa a diario y de acuerdo a la temporada. Definitivamente las dos patitas. Claro, igual como nosotros. Y si Nikki se pusiera pantalones, ¿cómo fueran los pantalones de Nikki? Rosaditos, con diamantes, algo bonito, dibujos de niña. Decidimos consultar a un experto, el reconocido veterinario Carlos Triana. ¿O sea que ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Porque en el clima que nosotros vivimos en la parte de aquí de Nueva York, hay mucho frío y para mí sería mejor que cubriera el cuerpo completo hasta el cuello y una gorrita. Queríamos incluir todos los puntos de vista, entonces nos fuimos a entrevistar a un macho, a Chacho Martínez. Chacho, ¿pantalones en las cuatro o en las dos patas? Bueno, Janina, como la dueña de Chacho, ¿cuál de estas opciones te gusta más para tu perrito? El de dos patas. ¿Por qué? Porque tiene que hacer pipí. Pero si de Fashion Canino se trata, este perro de la compañía de trajes para hombre Men's Warehouse, definitivamente es el perro que más sabe de moda. Bueno, yo creo que si Chacho y Nikki hablaban, nos dirían que lo más importante para ellos, como pueden ver, es estar cómodos y estar abrigados ante el frío. ¿Ustedes qué creen? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ellos lo dijeron, yo creo que uno decía cuatro y el otro decía dos. Y el otro decía ninguno, está en cómodo con esos pantalones. Definitivamente, gracias, Diego. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgentes. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.